¿Qué es la congregación evangélica alemana en Buenos Aires? Buenas tardes a todos, estamos en la congregación evangélica alemana en Buenos Aires y nos va a recibir el ingeniero Guillermo Ianecki, que es una de las máximas autoridades de la congregación y el doctor Oscar Demasi, quien fue miembro de la Comisión Nacional de Monumentos y que acaba de publicar un libro sobre este templo. Es muy importante que consideren que estamos en el microcentro de la ciudad, donde en otra época también vivían personas, ahora hay más que nada oficinas, instituciones y este templo se presentó con cierta originalidad frente a la monotonía de la arquitectura, como bien lo explica el libro de Oscar. La congregación alemana tiene que ver, ustedes saben, con la reforma protestante de Martín Lutero en Alemania, ¿verdad? En Argentina tenemos una gran diversidad cultural y religiosa, en donde a lo largo del siglo XIX, primero vinieron, si mal no recuerdo, los anglicanos, tenemos la catedral anglicana que es neoclásica, después estuvieron los metodistas, los presbiterianos escoceses, los luteranos alemanes, ¿no? Y distintas congregaciones que fueron llegando a la Argentina luego de la independencia, que de algún modo se estableció la tolerancia a la libertad de culto, porque en la época de la colonia, como saben, ¿no? La iglesia católica estaba muy vinculada a lo que era el reino de España, ¿no? Bueno, entonces todo ese conglomerado de congregaciones fue construyendo edificios que también nos van a mostrar una gran diversidad arquitectónica, que recuerden ustedes en el siglo XIX cuando hablamos del romanticismo, ¿se acuerdan, verdad? Porque entra para el segundo parcial, el siglo XIX, romanticismo, que se acuerdan que se trataba de imitar estilos del pasado, ¿no? Es lo que era el historicismo. Entonces tenemos edificios que son historicistas, en este caso neogótico, en el caso de la catedral anglicana, muy cerca de aquí, neoclásico, y que poco a poco van a ir configurando la diversidad arquitectónica de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vamos a ir a un corte y en el próximo bloque les voy a presentar a la máxima autoridad aquí de la congregación. Bueno, estamos con el ingeniero Guillermo Yanenqui, que es graduado de la Universidad Argentina de la Empresa también, ¿no es cierto? Cuéntenos. Sí, estudié ingeniería industrial en la Universidad Argentina de la Empresa y por temas de afinidad y con tareas de coordinación aquí en la congregación, estoy hace más de 25 años en este cargo. Ajá. Y cuéntenos qué representa la congregación aquí en Argentina, en Buenos Aires. Y el origen de la congregación en sí tiene que ver con la inmigración alemana. En el año 1843, los inmigrantes alemanes solicitaron en aquel entonces al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al gadier Juan Manuel de Rosas, que autorizara la venida de un pastor desde Alemania, que en ese momento era el reino de Prusia en realidad. Y, bueno, con esa autorización prácticamente se fundó en el año 1843 la congregación evangélica alemana en Buenos Aires. Una vez que el pastor vino al país, empezó a organizarse la comunidad de G, que ya existía como comunidad de inmigrantes. y, de alguna manera, toda esa identidad de una iglesia que es producto de la reforma se va tomando forma aquí en la ciudad de Buenos Aires y después, bueno, extendiéndose hacia la provincia de Buenos Aires, que es donde la congregación tiene injerencia. ¿Y cuántos alemanes hay en Argentina, descendientes de alemanes o colectividad alemana? Aquí en la Argentina deben nacer aproximadamente 10.000 personas, aproximadamente, y depende un poco de los descendientes y gente que va adhiriendo al culto. Lo que, de alguna manera, identifica nuestra congregación, el rey de Prusia en ese momento, lo que trató de unificar la corriente del protestantismo, tanto con la corriente reformada como la luterana. Con lo cual, la identidad de nuestra congregación es la de la Iglesia de la Unión. Entonces, no es puramente luterana, sino que tiene elementos de la parte reformada de Calvino. Entonces, hay algunas pequeñas diferencias con lo que son iglesias luteranas propiamente dichas. ¿Y qué diferencia hay entre los luteranos y los católicos, que somos mayoría, para que nos explique? Básicamente, lo que más fuertemente nos identifica, tenemos nada más que dos sacramentos. Todo lo demás, sí, pertenece, es prácticamente lo mismo. Pero la categoría de sacramento es sólo lo que es el bautismo, que hay un reconocimiento mutuo con la Iglesia Católica, y lo que es la Santa Cena para nosotros, esos son los únicos dos sacramentos que tenemos. Hay después elementos que tienen que ver justamente con estas dos corrientes reformadoras, y que van armando y dándonos una identidad. Algo que nos identifica como, o sea, el concepto, la parte de la reforma luterana, lo que más énfasis puso en el hecho de que uno es salvo por gracia y no por obras. No hay mérito suficiente como para alcanzar la salvación. Y cualquier obra que uno haga, lo hace de alguna manera como agradecimiento por lo que recibe. Con una identidad de saberse bendecido, saberse salvo por gracia, y uno devuelve a la sociedad en la que participa, en la que vive, a través de obras. Pero no como camino para la salvación, sino como reconocimiento o agradecimiento de haber sido salvo. Algunas familias mixtas me cuentan que son matrimonios de católicos y luteranos, que los católicos tienen la confesión y que los luteranos son más estrictos, porque nosotros podemos pecar, nos confesamos y empezamos de cero de nuevo. Son más estrictos los luteranos, digamos, desde el punto de vista de la moral, del dogma. En realidad no me animaría a decirlo de esa manera. Nosotros tenemos la confesión, existe la confesión pública, que es la que normalmente en las liturgias tenemos una confesión pública. De hecho todos somos pecadores y como tal ninguno puede arrogarse el derecho de ser infalible o no cometer errores o pecados y justamente a través de la participación en la Santa Cena es que uno reconoce esa salvación por gracia, que es lo mismo que uno recibe tal vez en la Iglesia Católica en cuanto a la penitencia y empezar de vuelta, el borrón y cuenta nueva de alguna manera. Una última pregunta que le queríamos hacer, estamos con estudiantes de turismo. El templo, la congregación, la comunidad se abre al turismo. ¿Qué le decimos a estos jóvenes que están estudiando turismo y que, bueno, no sé si alguno de ustedes es descendiente de alemanes o habla alemán, pero hay pocos guías de turismo alemán, castellano. ¿Qué les diría a los chicos que se están formando como licenciados en turismo desde la congregación, desde la comunidad? En realidad yo diría lo siguiente, o sea, más allá del hecho turístico, la comunidad es abierta, o sea, no hay, es una comunidad abierta que uno de los principios es justamente involucrarse en la sociedad en la que actuamos. En ese aspecto, una de las, y enganchado con el concepto anterior, el hacer obras, para nosotros lo llamamos como diaconía. La diaconía comprendida no como una asistencia social, sino como un hecho o una experiencia comunitaria en la que uno comparte con aquel que necesita. Es así que nosotros tenemos nuestros centros de día con chicos en situaciones de vulnerabilidad social o con derechos vulnerados. Estamos en la parte educativa también y, obviamente, programas en cada una de las comunidades con personas mayores. Todas estas actividades que se desarrollan son abiertas y hay posibilidades de hacer voluntariados y está abierto también el hecho de cuando uno va y visita, el turista es alguien que es, de alguna manera, un extranjero, o por lo menos no un lugareño, y de alguna manera es bíblico también, ¿no? Es decir, de recibir, tener las puertas abiertas para recibirlo en la situación. Cuando uno está de paseo es siempre distinto que cuando uno está como extranjero en otro país. Una cosa es turismo y otra cosa es estar en un lugar desarraigado, de alguna manera. Pero esa función de la iglesia, de acoger a quien está en la calle o circunstancialmente en un lugar, es abierta y es una característica de nuestra congregación. ¿Podemos entrar al templo? ¿Cómo no? Los invito a pasar. Bueno, muchas gracias. Estamos ya dentro del templo y nos acompaña nada más ni nada menos que el doctor Oscar de Massi, que además de haber sido miembro de la Comisión Nacional de Monumentos y haber presentado más de 200 proyectos declaratorios de monumentos nacionales, escribió un libro, acaba de presentar hace muy poco tiempo, un libro sobre esta iglesia, un libro completo sobre la iglesia alemana. Muchas gracias por recibirnos, Oscar. Gracias a ustedes por visitarnos. Contanos, Oscar, qué es lo que tenemos que empezar a ver cuando entramos por primera vez a este templo. Bueno, a ver, siempre decimos que visitar un edificio histórico, un templo, un monumento, cualquier tipo, es una experiencia organoléptica. Se acuerdan la palabra, la empleamos en otra visita, porque nos vamos a valer de nuestros sentidos para percibir este espacio edificado. No vamos a usar instrumentos de medición, ni instrumentos de amplificación óptica, ni vamos a estar consultando los tratados. Vamos a guiarnos por lo que los sentidos nos indiquen. Y hay muchas cosas para ver en este templo. Así despojado, fíjense el despojamiento general. Comparen, por ejemplo, con otros templos que han visitado, de otros ritos. Salta a la vista el despojamiento. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el espíritu, me lo acerco un poquito más, el espíritu de las iglesias protestantes. Al principio, yo creo que les explicaba el ingeniero Yanecki, que esta es una iglesia que hunde sus raíces históricas en ese movimiento que ocurrió en pleno renacimiento, diríamoslo así, cuando Martín Lutero lanza la reforma cristiana. Lutero era un monje agustino, no sé si lo explicaste, Guillermo, esto no. Era un monje agustino que, ante ciertos, digamos, desvíos que eran perceptibles en el mundo católico romano, decide proclamar una reforma, volver a cierta originalidad en el mensaje cristiano. Pero bueno, las cosas de alguna manera se fueron dando de tal modo que esa reforma terminó siendo una ruptura. en el mundo cristiano. Y aparecen las iglesias llamadas protestantes. La raíz está allí, en la reforma de Martín Lutero. Y esta es una de esas iglesias protestantes. El protestantismo se ramificó prontamente en distintas confesiones, ritos, congregaciones. Están los luteranos, los calvinistas, están los anglicanos, los presbiterianos, luego los metodistas. Bueno, una cantidad de congregaciones. Ahora, vamos un poquito a la historia, si te parece, de por qué estamos acá en Buenos Aires con este templo. Yo creo que al principio les explicaba el profesor Lázara lo que es obvio. En la época colonial, en la Argentina colonial, porque no hay que olvidarse que nuestra historia empieza antes de la Revolución de Mayo. Esa idea rupturista de que la Argentina tiene partida de nacimiento, como dijo alguna vez algún historiador, no es cierta. Antes de la Revolución de Mayo ya existía una entidad con una identidad que es precisamente el antecedente de la Argentina. Éramos parte del Imperio Español, nos guste o no nos guste. Éramos un confín del Imperio Español, estábamos lejos, bien lejos de la metrópoli, allá en Madrid. ¿Y qué pasaba en la época española de la Argentina, cuando éramos parte del Imperio Español? Bueno, obviamente por esa unidad que les contaba el profesor Lázara, entre la Corona Española y la Iglesia Católica, piensen ustedes que España vivió siete siglos de reconquista para poder expulsar a los moros. Esto generó una unidad muy fuerte entre la Corona y la Iglesia. Entonces, a raíz de esa unidad tan intensa, la población de los dominios españoles practicaba prácticamente una sola religión dominante. ¿Qué era cuál? ¿Qué religión les parece que practicaban acá en el Río de la Plata en el 1700? La Católica Romana, que era la Iglesia oficial de España, que era la Iglesia de la cual los reyes de España eran los patronos, ejercían el patronato regio. Bien, entonces en Buenos Aires, todos los que vivían en Buenos Aires eran católicos. Y si había alguno que no lo era, bueno, no lo mostraba públicamente, porque tampoco había lugares donde practicar otros ritos cristianos o no cristianos. Piensen, por ejemplo, que moros y judíos no podían pasar a América por un decreto ya de los reyes católicos, con lo cual no íbamos a encontrar ni mezquitas ni sinagogas. Y tampoco podrían pasar públicamente los protestantes que estaban enfrentados con la Iglesia católica. Entonces, todos acá en Buenos Aires eran católicos. Y entonces el catolicismo, de alguna manera, dominaba la escena religiosa de la Ciudad de Buenos Aires. Las iglesias eran católicas, las horas del día en la Ciudad de Buenos Aires las marcaba el repicar de las campanas de las torres de las iglesias. Las fiestas del calendario litúrgico, de alguna manera, pautaban el tiempo de los vecinos de Buenos Aires. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que con la Revolución de Mayo, como explicaba el doctor Lázara, y esos aires liberales, esos aires de apertura ideológica, de apertura del comercio, comienza el libre comercio, con la Revolución de Mayo, y más en la época de Rivadavia, comienzan a llegar a Buenos Aires y a Montevideo, migrantes de otros países de Europa, donde la fe católica romana no es ni mayoritaria ni oficial. Comienzan a llegar, por ejemplo, ingleses, que quieren dedicarse al comercio en el Río de la Plata, que vienen de una Inglaterra donde domina el anglicanismo, que es una de las vertientes, como decíamos antes, del protestantismo. Comienzan a llegar escoceses presbiterianos, otra variante del cristianismo enraizado en la Reforma, los presbiterianos de Escocia. Comienzan a llegar también, que hubo muchos en Buenos Aires, norteamericanos, que en general son presbiterianos o metodistas o episcopalianos. Y llegan también los primeros alemanes. Algunos había en el Virreinato. Se dice que a mediados del siglo XVIII, en Buenos Aires, según un censo de esa época, había, ¿saben cuántos alemanes? Un alemán. Pero no sabemos si era católico, si era luterano, si era protestante, no sabemos. Pero empiezan a llegar, entonces, ya en forma más numerosa, estos ingleses, escoceses, norteamericanos y alemanes, que practican un rito diferente del católico romano. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema, el principal problema que tenían estos migrantes que traen otra, dentro del cristianismo, otra vertiente de confesión religiosa? Miren cuál era el problema. Es un problema práctico. Porque si tú eras un protestante en Buenos Aires, en la época previa a la Revolución de Mayo, y querías rezar en tu casa, nadie te lo iba a impedir. Buenos Aires era una ciudad muy tolerante. No había culto público, porque no había iglesias protestantes. Pero había un problema que no tenía solución en esa época. Y es el problema del entierro. Yo no sé si esto lo hablamos en la visita a la piedra. Creo que no, ¿verdad? No lo hablamos. Bien. ¿Por qué el problema del entierro? Porque los cementerios, en la época colonial, pertenecían a la Iglesia Católica Romana. Se llamaban, a ver si la palabra les suena, campos santos. Porque eran terrenos consagrados al lado de las parroquias. Todas las parroquias de Buenos Aires, de acá del centro, tenían su campo santo. Hoy no los vemos, porque se han loteado. Pero vean cualquier parroquia antigua de Buenos Aires, incluida la catedral, y tienen que imaginarse que en el lote de al lado había un cementerio. Como lo había en la piedad. Eso lo dijimos el día que estuvimos. Ahora, ¿qué pasa con los cementerios católicos romanos que son campos santos? Que solamente admiten, para ser enterrados, los restos de quienes mueren en la fe católica romana. Entonces, si tú no eres católico romano, vives en Buenos Aires, allá por 1800, y te mueres, ¿dónde te entierran? ¿Dónde enterrar a los deudos de estas familias protestantes que empiezan a venir a Buenos Aires y que se arraigan en Buenos Aires? Porque las perspectivas de progreso económico son muy buenas. Bueno, era un problema. Si yo les cuento cómo se enterraba a estas personas, se van a horrorizar. Hay un libro formidable que se llama Cinco años en Buenos Aires por un inglés. Así se llama el libro. Es un señor que vivió cinco años en la época de Rivadavia, entre 1820 y 1825. Y dice así, voy a citar textualmente. Ser enterrado en un cementerio católico romano era un privilegio muy difícil de obtener. Y agrega, miren esto, algunos protestantes se las ingeniaban para poder enterrar restos en el cementerio camposanto con algún subterfugio. ¿Qué significa algún subterfugio? Bueno, que tenían que o sobornar al párroco o hacerse pasar por católicos romanos. Y esto era una violencia para muchas familias. O que no querían sobornar al párroco, o que el párroco no era sobornable. O que no querían hacerse pasar por católicos. Entonces, fíjense cómo la presión del problema del enterramiento en Buenos Aires crea la primera grieta en esa unidad monolítica de la religión en la ciudad. Porque los protestantes logran, en el año 1821, que el gobierno les dé permiso para crear el primer cementerio de protestantes de la Argentina. Que estaba ubicada muy cerca de acá. Ustedes ubican la iglesia del Socorro en la calle Juncal. ¿Ubican el Socorro? Más o menos. Bueno, al lado de la iglesia del Socorro, compran los protestantes de Buenos Aires, ingleses, escoceses, norteamericanos y alemanes, una lonja de terreno. Y ahí instalan el primer cementerio de disidentes, de protestantes. Después se va a mudar en 1833, un poco más al oeste, y hasta el año 1892, que se instala en la Chacarita. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, los protestantes, ¿qué tienen ya en la época de Rivadavia? Tienen un cementerio. Pero todavía no tienen lugares de culto ni tienen escuelas. Porque es muy importante para las congregaciones migrantes, especialmente las migrantes protestantes, educar a sus hijos e hijas en la lengua materna. Por eso es tan importante siempre la escuela dominical que los protestantes ponen anexa a la parroquia. Entonces comienza ahora el ciclo del culto público de estas iglesias. Porque comienzan a ser autorizadas, ya es la época de Rosas. Miren qué dato interesante. Rosas fue tremendamente tolerante en materia de libertad religiosa. Las cuatro iglesias protestantes antiguas de Buenos Aires, incluida esta, fueron autorizadas por el gobierno de Rosas. Continuando, de alguna manera, con esa política tolerante y liberal de Rivadavia. Entonces, los anglicanos construyen su templo. Hoy es la catedral anglicana St. John the Baptist, aquí muy cerquita, en la calle 25 de Mayo. No sé si la visitaron, doctor Lázaro. Bueno, ya lo harán seguramente. La hacen en estilo neoclásico. Si ustedes se paran a mirarla, parece el pórtico del Partenón, con su frontón, su tímpano, las columnas del orden dórico. Los anglicanos. Pocos años después, construyen su primer templo los presbiterianos escoceses. También un templo más chiquito en estilo neoclásico. Un Partenón chiquitito sería. Que estaba ubicado en la calle Piedras, pero que, con la apertura de la Avenida de Mayo, que pasaba justamente por ese lugar, hubo que demolerlo y mudarlo a la Avenida Belgrano. Luego construyen su primer templo, muy pequeñito, los metodistas norteamericanos. Un templo chiquitito en la calle Cangallo, frente al muro lateral de la Iglesia de la Merced. No sé si la conocen, la Iglesia de la Merced. No la visitaron esa también. Los metodistas luego se van a mudar al templo que actualmente poseen, en 1874 lo inauguran, en la Avenida Corrientes. Y le toca el turno a los protestantes alemanes. Y acá es donde la historia nos reencuentra con este lugar. Son la cuarta congregación que levanta un templo en Buenos Aires. Ahora, miren qué interesante. Anglicanos, presbiterianos y metodistas edifican sus iglesias en estilo neoclásico. Era un estilo todavía usual para la época. Cuando en Europa ya vivían el romanticismo y todas las vueltas de mirada a lo gótico, a lo vernáculo, a lo nacional, acá todavía se seguía construyendo en el estilo imperial, neoclásico. Todavía seguíamos, de alguna manera, bajo la influencia estética de la era napoleónica. Pero los alemanes no quieren un templo neoclásico. Y acá hay un primer elemento de singularidad y ruptura. Los alemanes quieren un templo de estilo gótico. Lo cual, decir estilo gótico en Buenos Aires, en 1840 y pico, cuando se constituye la congregación, 1843, para ser más preciso, era una palabra totalmente desconocida en el paisaje urbano de la ciudad. Como les explicó el profesor Lázaro al principio, no había edificios góticos. Para pensar en el gótico, había que pensar en las antiguas ciudades de Europa. Y los alemanes quieren un edificio gótico. ¿Por qué quieren un edificio gótico? Bueno, porque entienden que el gótico expresa históricamente la Edad Media. Esa Edad Media donde el cristianismo florece y domina sobre Occidente. Y porque además, y quizá esto ustedes lo hayan estudiado, para mediados del siglo XIX, en Alemania, más precisamente en la ciudad de Colonia, se habían recomenzado los trabajos de terminación del monumento quizá más importante del gótico alemán, que es la Catedral Gótica de Colonia. Si entran en Google, ponen Catedral de Colonia, van a ver de qué estamos hablando. Entonces, los alemanes querían tener en Buenos Aires, miren qué interesante, los alemanes protestantes, también habría alemanes católicos, poquitos, seguro, una pequeña Catedral de Colonia en Buenos Aires. Y acá viene el segundo problema, y es, si el estilo gótico no se practica en Buenos Aires, ¿quién nos va a proyectar una iglesia en estilo gótico? Porque se había muerto para 1840 y pico, 1850, digamos, Richard Adams, Adams, que era el arquitecto escocés que había edificado los templos de los anglicanos y de los presbiterianos. Seguramente Adams sabía diseñar en gótico porque era graduado allá en Gran Bretaña, ahora en Buenos Aires, pero había alguien en Buenos Aires. Había un único arquitecto inglés, Citizen of London, así firmaba, Citizen of London, así firmaba Eduardo Taylor. Y Taylor era un arquitecto que ya comenzaba, muerto Adams, a tomar un enorme prestigio entre los extranjeros y entre el gobierno argentino. A Taylor se le encarga, también esto lo habrán sentido nombrar, la aduana nueva. Vieron la aduana que hoy es ese museo por allí por debajo de la casa de gobierno, la aduana de Taylor. Si quieren ver una obra remanente de Taylor, ese famoso, yo no sé si es un restaurante o algo por el estilo, que se llamaba Michelangelo, en la calle Valcarce, ¿no es cierto, Juan? Bueno, estos van a ver las arquerías de ladrillo, obra de Taylor. Una pequeña iglesia presbiteriana en Florencio Varela, dedicada a San Juan Bautista, obra de Taylor. Y esta iglesia. El resto de la obra de Taylor se ha perdido. Es un arquitecto cuya obra se haya invisible, se haya desmaterializada. Por eso es tan importante este edificio, porque es el testimonio, aunque modificado, más íntegro de la labor proyectual de Edward Taylor. ¿Se entiende esto que estoy mencionándoles? Bien. ¿Alguna pregunta de lo que he dicho o avanzamos sobre la arquitectura? Sí. ¿Avanzamos? Sí. Bueno. La fachada la vamos a ver dentro de un rato, porque como van a probar el órgano, ya tendrían que estar probando el órgano en unos minutos, los vamos a dejar que hagan la prueba de órgano, nos vamos al atrio y después volvemos, completamos. Los voy a hacer subir, los vamos a hacer subir a la tribuna del órgano. Miren, miren la tribuna del órgano. Miren qué belleza que es eso. Les voy a explicar por qué está ahí ese elemento. Y después nos van a convidar a un cafecito. Bueno, seguimos. Entonces, los alemanes le encargan al arquitecto Taylor, en 1851, a ver si me van siguiendo, los planos de su iglesia, que es esta iglesia, compra en el terreno, o sea que la iglesia de los protestantes alemanes estuvo siempre en el mismo lugar, nunca cambió de ubicación. A diferencia de los presbiterianos y los metodistas que cambiaron de ubicación. Los anglicanos también, siempre estuvieron en el mismo lugar. Y Taylor proyecta, después lo van a poder ver en esa muy acotada muestra de museo, van a ver el dibujo de mano de Taylor, una copia que hemos puesto, proyecta en estilo neogótico. Imagínense el impacto que habrá causado este edificio en el paisaje, como decía el profesor Lázaro, a Chato, de Buenos Aires, donde los pocos edificios que se destacaban eran estos pórticos neoclásicos, la iglesia anglicana, la catedral que ya había completado Rivadavia. Bueno, la iglesia originalmente era más pequeña. Yo les voy a marcar, para que se den una idea, hasta dónde llegaba. Traje el puntero para eso. Hasta dónde llegaba. Siempre fue una iglesia de nave única. Miren, este es un detalle interesante. Como las capillas rurales, en Inglaterra, en Escocia, en Alemania, son iglesias cuadrangulares de nave única. Ustedes se acuerdan de la iglesia de la Piedad, la cantidad de naves que vimos. No, acá no. El recinto es muy simple. La iglesia originalmente llegaba, miren el puntero, voy a marcar hacia acá, más o menos, más o menos, hasta donde está marcando la luz del puntero. Era mucho más cortito ese cuadrángulo. ¿Por qué? Porque los alemanes no eran tantos. Se calcula que había en ese momento, para 1851, cuando encargan los planos, 600 alemanes que se congregaban en esta iglesia. No eran tantos. El estilo siempre fue el mismo. Hay una diferencia, ahora voy a marcar hacia arriba, miren la bóveda. El proyecto del arquitecto Taylor, como corresponde a una iglesia gótica con referencias a las capillas medievales, tenía una cubierta de madera. Es lo que los ingleses llaman timber roof. Van a ver allí en la muestra de museos, ahí, el dibujito de Edward Taylor de cómo era esa cubierta, esa bóveda, ese maderamen oscuro, muy típico de las iglesias medievales, especialmente las iglesias inglesas alemanas. Si quieren ver un ejemplo parecido a cómo era el techo original, cuando visiten la iglesia metodista, van a ver algo muy similar. El resto de la estética era muy parecida a lo que vemos ahora. Siempre tuvo los tres, fíjense, la fenestración de tres aberturas ojivales, ojivales, atención al arco apuntado, van reconociendo el estilo, ¿verdad? Tres aperturas ojivales por cada flanco y el ábside, que es esta parte trasera del edificio, estaba ubicado, como les digo, hasta donde llegaba la iglesia, estaba por acá. ¿Se entiende esto que voy diciendo? Vamos bien. Bueno, no tenía originalmente, el templo se inauguró el 11 de febrero de 1853. Es decir, hace 171 años, no tenía este elemento. Miren ahí arriba, el enorme órgano de tubos, the pipe organ, marca Balker. Vamos a explicar cómo llegó esto acá. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces con esta comunidad alemana, que ya tiene su templo desde 1853? Empieza a crecer la congregación. Cada vez llegan más alemanes. Cuando digo alemanes, también, atención a qué aludimos con Alemania, porque cuando los alemanes de Buenos Aires se edifican este templo, Alemania en Europa no era un país. Atención, lecciones de historia europea. No estaba unificada Alemania. Esto va a ocurrir en la época de la guerra franco-prusiana, cuando ocurre el segundo Reich, y se unifica Alemania. Alemania era, a mediados del siglo XIX, un mosaico de reinos. Estaba el reino de Prusia, por ejemplo, que apoyó mucho esta iglesia. Y había ciudades libres, repúblicas libres. Piensen ustedes en Hamburgo o en Bremen. Esto era Alemania. Entonces, la comunidad alemana empieza a crecer en Buenos Aires. Llegan más alemanes. Y empiezan a consolidarse tremendamente. Los alemanes se hacen ricos, se hacen hacendados, se hacen empresarios, tienen bancos, tienen empresas navieras, se dedican a la ciencia, a la medicina, al arte. Son precursores de las artes gráficas, por ejemplo. Claro, ellos tenían la tradición de Gutenberg. ¿Cómo no iban a saber de imprenta? Son precursores en muchos aspectos de la cinematografía y la fotografía. Las ciencias naturales, la botánica. Piensen en Cristóbal Hicken, el fundador del Darwinian. Piensen en el doctor Burckhardt, que descubrió, creo que media docena de oleaginosas que llevan su nombre. Bueno, esto es lo que empieza a pasar con los alemanes. Se emparentan socialmente con familias importantes de Buenos Aires. Entonces quieren que su templo, este templo que era tan pequeño, adquiera una jerarquía mayor. Y en el año 1923, que se cumplió un aniversario importante de la creación de la iglesia, 70 años, deciden ampliar la iglesia. Y la ampliación es lo que estamos viendo hoy. Se desmaterializa el ábside original y se corre longitudinalmente la nave unos 5 metros y pico, 6 metros, hacia donde hoy vemos el ábside. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Bien. Esto ocurre en el año 1923. Pero voy para atrás una década. En el año 1912, ya tenían ellos esa aspiración de mayor jerarquía del templo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen dos cosas que implicó un gasto importante de dinero. Reemplazan, voy a marcar ahí, los vitrales de las ventanas de la nave. Las aberturas son las mismas, pero estos vitrales fueron encargados a la casa Dagrandt, que era el fabricante de vitrales quizá más importante para esa época de la ciudad de Burdeos, en Francia. Y es interesante lo que digo porque empieza a haber un diálogo formal, esto seguramente el profesor Lázaro se lo va a explicar en clase, entre estos vitrales, que son vitrales nacidos en el contexto del Art Nouveau, y el vitral original, atención, voy a marcar, miren, allí en el muro testero, que es el que colocó Taylor cuando se inauguró esta iglesia, que no nació en el marco estético del Art Nouveau, sino en el marco estético de las estéticas victorianas. Por eso es un vitral que parece un vitro de la Saint-Chapelle, por ejemplo, de París. ¿Se entiende lo que estoy mencionando? Ya empieza a haber un juego, un diálogo entre distintas estéticas. Y en el año 1912, no solo se colocan estos vitrales, después me gustaría que le saquen una foto, porque tiene, miren, la estoy marcando ahí, tiene la marca, la marca de Dagrandt, de Burdeos, y la fecha. Estos son lo que llamamos marcas de autoría en los elementos patrimoniales de un edificio. Y en el año 1912, además, encargan e instalan el enorme órgano Valker. El órgano que había antes era más pequeño, era un órgano alemán también, y se encarga a Alemania esta máquina formidable. Piensen ustedes que la casa Valker fabricaba órganos desde el año 1786. Y se calcula que entre 1920 y 1820, 1920, ya había fabricado 2.500 y pico de órganos. Sabían lo que hacían. Y fue un gran esfuerzo para la congregación alemana tener este órgano. Ahí veo que llegó el maestro Ferreira, que es organista y curador del órgano. Maestro, ¿usted va a poner en marcha el órgano ahora? ¿Sí? Bueno, cuando usted quiera puede hacerlo y nosotros nos corremos al atrio. Después se lo escuchan al maestro Ferreira. Bueno, ¿se entiende esto que estoy diciendo? Fíjense cómo de alguna manera cómo ocurría con las grandes fábricas de las catedrales góticas medievales, el templo va evolucionando. No es una obra acabada de una vez y por todas. Va sufriendo adiciones, modificaciones, mejoras. Lo que siempre se mantuvo, piensen ustedes los que estuvieron en la Iglesia de la Piedad, que es el esplendor del Neorrenacimiento, con esa exuberancia de mármol, de estucos que imitan el mármol. Acá no vemos mármol, salvo esta interferencia de aquí, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Acá no hay mármol. Lo que predomina es este elemento, la madera, como corresponde precisamente a las iglesias de tradición nórdica y gótica y neogótica. Bien, ¿alguna pregunta antes de avanzar? Bueno, vamos a mirar ahora, yo me voy a dar vuelta, les voy a dar la espalda de un segundito, porque vamos a mirar juntos el altar. El altar, acá estoy marcando el altar. Como les digo, el ábside se retrajo unos cinco o seis metros y se ubicó donde está ubicado ahora. Esto es el ábside. El ábside está enmarcado, atención, al elemento arquitectónico en una gran arquivolta, cuya resolución formal es también gótica, porque es una ojiva, un poquito más aplanada, pero es una ojiva al fin. Bien, flanqueando el altar tenemos dos elementos. Acá está el altar. Este sector del ábside se llama presbiterio y tenemos la pila bautismal, el bautisterio, miren que interesante el retablo que recibe la pila bautismal con ese arco, este tipo de arco que es muy característico de la arquitectura gótica, se llama sigmoide. ¿Por qué se llama sigmoide? Porque es como la letra sigma en griego, como una S griega, es un sigmoideo. Los franceses lo llaman ojí, con otro nombre. Bien, y haciendo pandam, miren este elemento de madera también, ¿cómo se llama este elemento? ¿Alguno sabe? Que está en las iglesias católicas romanas, en las iglesias, se llama púlpito, lo vimos en la piedad, ¿eh? Porque es la tribuna de donde el ministro de la religión predica el sermón. Es uno de los púlpitos más altos de Buenos Aires. Tiene una gran altura, ¿por qué? Porque el predicador se coloca en una posición mayestática y se hace escuchar muy bien. Por eso tiene este elemento que lo vimos en la piedad, acuérdense, llamado tornaboz, que no solo es un adorno, sino que es un dispositivo acústico que permite que la voz del predicador rebote y se escuche perfectamente cuando no había micrófonos. Bien. Yo les voy a mostrar una foto, a ver, no quiero dejar el micrófono. A ver, ayúdeme usted, venga, ven, 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 ayúdame, porque si no tengo que dejar el micrófono. Mostrale a tus compañeros esta foto. Miren qué interesante lo que se ve ahí. Comparen esta foto que estamos viendo. Esta es la forma que tenía el ábside viejo, o sea, lo que están viendo acá estaba ubicado acá. Es una foto anterior a la reforma de 1923. ¿No es cierto? Llegaba hasta acá la iglesia. ¿Qué diferencia notan si miran el sector del ábside actual? Miren la foto. A ver, a ver, si la ven todos, miren la foto. ¿Notan alguna diferencia o no notan ninguna diferencia? Pero qué poco observado. A ver, a ver. Exacto, están invertidos los elementos. El púlpito estaba a la derecha donde está la pila bautismal y a la inversa la pila estaba donde está el púlpito. Y hay otro detalle que quiero que observen. Miren esta tribuna alta de madera que es esta tribuna que no tiene o que no tiene exacto, no tiene la galería y la columnata. ¿Por qué? Porque esto se incorporó en el año 1923. Gracias, muy amable. Son cambios que fueron ocurriendo. Ahora, ustedes se preguntarán ¿y para qué son estas dos tribunas altas que en alemán se llaman Empore? ¿Qué tal, señor Matías? Empore. Bueno, son tribunas primero para que se instalen con más comodidad los músicos porque el culto protestante le da mucha importancia a la música, al canto de los himnos y adicionalmente sirven si la iglesia está muy repleta de gente para tener comodidad también de los fieles. Vamos a subir no a estas columnas sino a estas tribunas sino a la tribuna más grande que es la del órgano. Al final de la visita y van a sacar unas espléndidas fotografías desde ahí. Bien. Un comentario acerca del elemento artístico dominante del ábside del presbiterio y del altar. Fíjense que acá no hay como en las iglesias católicas romanas imaginería. No hay nichos no hay hornacinas no hay tabernáculos no hay santos no hay santas no hay imágenes de la Virgen ¿las ven ustedes? No. No hay. Está la madera miren que hermoso el friso miren que hermoso el friso es un tipo de guarda neogótica llamada star los bancos de madera no hay una profusión de imágenes pero hay sí un elemento artístico dominante en el altar que es el vitral con la figura de Cristo es dominante este vitral es más tardío no llegaron a tiempo a encargarlo en el año 23 y recién se pudo colocar en el año 1933 y fue fabricado en Berlín viene de Alemania con lo cual miren que interesante las tres elementos referidos al arte del vitral en esta iglesia tenemos el vitral antiguo de 1853 ahí arriba en el testero de estilo victoriano neogótico victoriano los vitrales de la época Arnouveau del año 1912 y este hermoso vitral del año 1933 miren con la figura de Cristo que ya acusa observen estos rayos los geometrismos acentuados propios de la vanguardia art deco miren como dialogan tres lenguajes expresivos si me preguntan por este Cristo creo que esto ustedes ya lo han estudiado en alguna otra iglesia porque a veces se dice bueno pero que es este Cristo que representa bueno no es el pantocrator tan clásico en las iglesias primitivas y en las iglesias de rito oriental a veces dicen no es un Cristo pantocrator ese Cristo todopoderoso no porque te está mirando fijo no no alcanza la mirada fija de la figura para definir al pantocrator atención con esto porque lo he escuchado a veces en algunos y algunas guías de turismo que confunden no sé si vos lo escuchaste Juan alguna vez que todos son pantocrator el pantocrator es un Cristo representado como se decía en iconografía en actitud de majestad este Cristo tiene majestad sin duda pero por qué no es pantocrator porque le faltan ciertos elementos por ejemplo el pantocrator para estar representado en majestad tiene que estar sentado es un Cristo entronizado entronado este no está sentado claramente está parado el pantocrator además realiza un gesto de todas las cosas como si quisiera decir que es el Señor de la historia entera tiene otro detalle este Cristo miren ustedes los pies y miren las manos acá se ve menos mucho más claro acá lleva las llamadas estigmas en griego se dice stigmata las marcas de la pasión vieron en las películas de terror que aparecen algunos personajes con las estigmas a veces que sangran bueno las estigmas y hay otro elemento también que quiero que presten atención porque es una rareza muy remarcable en el arte del vitral en Buenos Aires como corresponde a las imágenes de Cristo que tiene alrededor de la cabeza como se llama este elemento circular alguno sabe como se llama eso aureola muy bien tiene dos nombres aureola o nimbo cualquiera de los dos es correcto ahora acá hay un problema hay un problema de tipo iconográfico ¿cuál es el problema? que la cabeza aureolada de Cristo la aureola de Cristo normalmente tiene que ser dorada dorada o a lo sumo a lo sumo blanca ¿esta aureola es dorada o blanca? ¿qué color ha puesto el fabricante? celeste y blanco ¿y esos colores a qué bandera corresponden? a nuestra bandera una sutil una sutil señal de homenaje del fabricante al comitente de la obra debe ser el único Cristo con aureola con la bandera argentina y por supuesto tiene por detrás esto que lo harán visto ya en alguna clase los tres brazos emergentes de la cruz que es lo que se llaman las en la imaginería renacentista las potencias están estilizadas porque estamos bajo el imperio geométrico del Art Deco pero son las potencias la potencia creadora del Padre la potencia redentora del Hijo y la potencia santificadora del Espíritu Santo resumidas de alguna manera pero ahí están bueno ¿alguna pregunta de esto que estamos diciendo? ¿esto? 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 bueno vamos a explicar esto muy bien la pregunta esto lo hemos dejado al descubierto el año pasado esta iglesia como ustedes ven está muy cuidadita ¿la ven cuidado o descuidada? ¿qué les parece? cuidada porque la hemos restaurado el año pasado con recursos de la congregación esto lo pagó la iglesia alemana la pusimos en valor le hicimos pintura restauración por eso está tan reluciente ¿y qué ocurrió? cuando se hace la operación de cateo cateo significa en un edificio histórico cuando tú practicas un decapado y ves lo que hay debajo de la pintura debajo de la pintura uniformemente blanca descubrimos los restos de un friso decorativo lo van a ver aquí hay una foto ¿dónde está la foto? bueno acá cuando vean el museo miren donde estoy marcando van a ver la foto de cómo era esta iglesia en el año 1933 cuando ponen el vitró que dicen ya que ponemos un vitral nuevo vamos a pintarla toda la iglesia y le encargan esa tarea de pintura decorativa todas las nervaduras estaban pintadas con esta señal todo imagínense todo, todo, todo todo cubierto todo cubierto todo cubierto a un arquitecto y pintor que era húngaro pero vivía en Buenos Aires Andrés Calnai Andrés Cal uno de los arquitectos que trajo los lenguajes de la vanguardia de la arquitectura europea de la Argentina entonces ¿qué se decidió? conforme lo que llamamos las buenas prácticas del patrimonio se dejaron dos ventanas arqueológicas como un testimonio de cómo fue alguna vez la decoración de este espacio pero eso crea también un problema porque las iglesias de tradición protestante y especialmente una iglesia como esta que es una mezcla de luteranos con calvinistas en general no les gusta recargar mucho con decoración el espacio tiene que ser lo más despojado posible como de hecho lo es ya que en algún momento se produjo esa interferencia estética bien y un último comentario y ya pasamos afuera esta especie de zócalo alto es quizá el único gesto de mármol más allá de los escalones que fue colocado también en el año allá por los años 30 como una especie de también accesorio decorativo pero miren cómo en consistencia de lenguaje con las geometrías del vitro ya trae miren esto miren la resolución de las esquinas que no son ortodonales sino que traen el gesto de las barras paralelas propias del art deco o sea miren cuántos lenguajes están dialogando en este sencillo templo de Taylor bueno alguna pregunta jóvenes ninguna pregunta lo dijimos al principio comparado en el terreno Esmeralda era una de las calles principales de Buenos Aires siempre integró el área céntrica fue una de las primeras calles empedradas fue una de las primeras calles alumbradas de Buenos Aires o sea que eligieron una ubicación yo diría de privilegio muy cerca de la plaza de mayo muy cerca de la iglesia de San Miguel Arcángel que está acá a la vuelta muy cerca del mercado del plata que era el mercado donde concurrían las carretas que venían de San Fernando de Tigre o de San Isidro que está acá atrás estamos muy cerquita del obelisco si se ubican mentalmente estamos a una cuadra y media bueno ¿qué vemos en la fachada? yo por si no vemos bien traje la tapa del libro fíjense lo que ocurrió con este edificio fíjense lo que ocurrió siempre estuvo encerrado entre no diría medianeras entre dos tapias porque Buenos Aires era una ciudad de tapias bajas emergió el día que se inauguró como si fuera un gran retablo miren la forma miren la forma tiene un tipo de fachada que la llamamos como corresponde al arte medieval fachada frontón y esa fachada frontón está acompañada a cada lado por dos torres pero que no son las torres que rematan en los pináculos tradicionales tan agudos del gótico estas torres tienen un remate muy particular si ustedes observan es una forma casi heterotípica después mírenlas bien tiene una serie de curvas que se montan sobre un perfil almenado forman como almenas como los dientes de un castillo si ustedes me preguntan por qué adoptaron este morfismo para estas torres mi respuesta y es mi hipótesis es que lo que han querido lo que quiso representar la congregación y interpretó de esta manera Taylor es una corona imperial miren que interesante cuando Alemania todavía no había llegado a la unidad imperial mediados del siglo XIX ya los alemanes anhelaban volver a formar un imperio por eso se había escrito años atrás un himno a la nación alemana entonces una particularidad es el remate de estas columnas que acompañan la fachada quiero que observen también a ver si lo ven desde acá un elemento a ver si lo puedo marcar miren esto ¿ven la marca? no a cada lado a cada lado de ese gran arco ojival que es como una tracería digámoslo de esa manera en la arquitectura medieval se colocaron los medio cuerpos en relieve de dos ángeles obsérvenlos dos ángeles de figura femenina que sostienen unos blasones con los símbolos de la biblia y los sacramentos una clara referencia al uso eclesiástico del templo y una clara referencia también a lo que los protestantes sostienen que la religión cristiana tiene que basarse en la biblia y en los sacramentos para ellos hay solamente dos sacramentos a diferencia del culto católico que son siete para esta iglesia como el resto de los protestantes solo son sacramentos el bautismo y la comunión que la llaman santa cena esto es lo que representan pero estos ángeles tienen dos particularidades más observen la cabeza ¿qué tienen encima de la cabeza? ¿una? una corona ¿y es una corona común o es una corona con una forma especial? observen tiene forma como de remate de castillo porque es una corona mural y la corona mural la inventaron los romanos y era el premio la laura la condecoración que se le entregaba al soldado romano que primero saltaba los muros de un castillo en el asedio en una batalla esto es un símbolo del triunfo de la fe en definitiva y la última particularidad miren que interesante lo que les voy a decir que esto también como le digo siempre al profesor Lázara no lo ha dicho nadie hasta ahora en la historia del arte lo decimos acá por primera vez si estos relieves fueron colocados en esta fachada en 1853 porque aparecen invariablemente en todas las fotos que tenemos anteriores a la reforma del 23 entonces la hipótesis dice que están desde el comienzo porque esta fachada no se tocó en el 23 lo único que se le hizo fue este parapeto se le eliminaron las almenas que tenía y se le creó esta especie de parapeto ciego el resto no se tocó nada en el 23 si estas esculturas estaban en 1853 ya en la fachada estamos viendo las esculturas más antiguas de la ciudad de Buenos Aires en el espacio público no las de los cementerios de la Recoleta no en el espacio público porque las esculturas que colocó Prilidiano Puyredón en la pirámide de Mayo que siempre se dijeron son las más antiguas junto con el relieve del tímpano de la catedral de Dubourdie son de 1856 y 1857 o sea cuatro o cinco años posteriores a la inauguración de esta iglesia o sea que en principio podrían ser los relieves escultóricos más antiguos de la ciudad de Buenos Aires miren que privilegio otro elemento a destacar este miembro arquitectónico esto en la arquitectura neogótica tiene el mismo nombre que en la arquitectura doméstica se llama Porche o Porche tiene una función estética porque le da una estabilidad a la fachada crea una cierta plasticidad como un edículo que se adelanta al plano de fachada pero tiene una razón funcional como decíamos antes las iglesias nórdicas o noroeuropeas iglesias de climas fríos necesitan el Porche como un espacio prologal de amparo de protección de refugio de la lluvia y demás bueno los capiteles observen ustedes que se apartan de cualquiera de los órdenes clásicos no son ni jónicos ni dóricos ni corintios ni toscanos porque reproducen los motivos naturalistas orgánicos vegetales propios de la arquitectura medieval y a ver qué otro elemento les podría marcar bueno creo que más o menos estamos observen acá acá sí están los pináculos así como no tenemos pináculos en las torres de flanco voy a decir eso muy bien muy oportuno acá tienen los pináculos góticos el típico clochetón gótico con los crochets que son esas especies de vegetales que adornan el clivaje y el campanario excelente la acotación miren un elemento a ver si llegan a ver el remate el apex no llega la luz desde acá pero el apex más o menos llega así el apex del frontón remata en una hermosa cruz de hierro y hay una hornacina hay una hornacina donde allí hay otra cruz montada sobre un lo que los romanos llamaban un quipus un sipo rodeado por una enredadera ahora en realidad como bien señala el profesor Lázara en una iglesia tradicional neorrománica o neogótica ese elemento este elemento que acá es una hornacina sería el lugar de la campana lo estamos viendo acá lo ves Juan en rigor ese elemento sería el lugar destinado a la campana pero por qué no tiene campana esta iglesia porque había una regla no escrita un poco por aquello que dijimos al principio que el dominio de la religión lo tenía la iglesia católica romana que sólo las iglesias católicas podían tener torres campanarios es una señal de poder también porque el que toca la campana marca las horas del día y marcar las horas del día era de alguna manera ejercer un control estricto sobre la vida de la ciudad entonces había un acuerdo entre las autoridades civiles y la iglesia católica de que las iglesias protestantes las aprobaba el gobierno pero no podían tocar la campana la iglesia que rompe con este interdicto de esta prohibición en 1874 es la iglesia metodista de la avenida Corrientes yo no sé si la ubican Corrientes y Maipú que tiene una torre campanario fue la primera vez que se autorizó ya estamos en la época de Sarmiento pero nunca tuvo campana de alguna manera la iglesia metodista se autocensuró creó el campanario pero nunca le colocó la campana para evitar conflictos bien algo más de la fachada no desde ya agradecerte y brindarle un aplauso al profesor al doctor Oscar de Mas a Taylor en realidad bueno queremos agradecerte Oscar a vos personalmente y a la congregación que nos ha atendido con tanto cariño que hemos podido tener el privilegio de escuchar ese órgano tan particular y bueno desde la UAB muchas gracias bueno gracias a ustedes nuevamente gracias por visitarnos y los espero en la próxima la próxima iglesia muchas gracias bueno gracias a la próxima la próxima Amén. Amén. Amén.